Nuestra belleza México, un sueño que nace desde niña. Si tienes entre 6 y 10 años, estás cruzando la primaria y tienes un talento artístico especial, tú puedes empezar a vivir el sueño en Nuestra Belleza Infantil. No pierdas la oportunidad de convertirte en una reina. Recuerda que lo más importante es tu gracia y talento. Participa en Nuestra Belleza Infantil 2001.